Yo no sé que tengo doctor, yo no sé que tengo doctor Con estas molecas que traigo Un olor de huesos caramba, un olor de huesos caramba Y sin ganas de comer algo Le he pegado mucho a la gente, le he pegado mucho a la gente Esa maldita enfermedad Calenturas y boca amarga, calenturas y boca amarga Esa es pura realidad Unos dicen que es al dengue, unos dicen que es al dengue Y que con limón sí se quita Otros dicen que es la cruda, otros dicen que es la cruda Que tomando otra vez se quita Le pegó el leotillo cantando, ya no pudo cantar Le pegó a Jorge tomando, ya no pudo tomar Le pegó a Miguel parrandeando, no pudo parrandear Le pegó el leotillo cantando, ya no pudo cantar Le pegó a Jorge tomando, ya no pudo tomar Le pegó a Miguel parrandeando, no pudo parrandear Le pegó Raúl trabajando, no pudo trabajar Le pegó a Miguel parrandeando, ya no pudo cantar